Dígame, a ver, la etnia, ¿qué es lo que es? Cuéntame. De verdad, reiterándole la bienvenida a ustedes a Nueva York, de verdad que sí. Un gusto tenerlo ustedes frente a las cámaras de lo que es HipHopRD.com, con Bad Nation TV. Felicitarte, especialmente a ti, ATA, por el lanzamiento de Coast to Coast, que fue firmado y grabado acá, tanto en Nueva York como también en Los Ángeles, me parece, ¿no? Sí, claro. Háblanos de ese video que acabas tú de lanzar hace poco. Este video se grabó hace aproximadamente cuatro meses y es un paralelo ahí que se hace en las dos costas. Lo grabamos aquí en Nueva York con bajo la cámara de HipHopCero Acachino Tony. La producción es Piquila. Y quisimos ahí tomar elementos de la canción New York Zero Mind. Para mí es una de las canciones más representativas del HipHop New Yorkino. del álbum de Mari, álbum número uno del HipHop. Ok. Y se habla de los latinos, de la problemática que hoy en día está pasando con toda la comunidad latina. Y la parte de Ley, tomamos como la base, tomamos algo de Nothing But A Geetan, que es el álbum que cambió, yo creo que el sonido del West Coast, que es Snoop Dogg. Y es el paralelo, ahí las dos costas se habla, pues aquí hablo de toda la nota, parché acá en Times Square, grabé también Queens, grabé en puntos específicos acá de la ciudad, puntos representativos, o sea, Yanel hizo lo mismo, grabé en Captal, grabé en Hollywood, entonces tomar ahí todo, retomar todo eso. Ya, ¿no? Y también cabe resaltar el sample de California Love que sale ahí también. Y también, ¿qué tal les pareció, o sea, la participación de ustedes, de ustedes tres, en el evento que se efectuó el pasado viernes en The Antigua Lounge en Queens? O sea, ¿qué tal les pareció? No, muy bacano, muy bacano. Pues muy felices con la gente, estuvo muy, muy, muy contenta. Vino gente de Boston, vino parceros de Los Ángeles, vino otro parcero de Houston, estuvo muy bacano, la gente estuvo ahí muy activa, votamos temas desde los primeros temas del ataque del metano hasta los nuevos 57 internacionales. Fue una descarga ahí de muchos años, 20 años ahí en Tarima, y todo el pueblo de la etnia ahí en vivo. ¡Guau! Destacando mi felicitación por ello. Y de paso también agradecer a Urban Legends por lograr posible esta conversación. ¿Y qué tal la reacción del público ante la participación de ustedes, de ustedes tres? Pues es muy gratificante, después de tanto tiempo que de pronto se había hablado con Claudia, con Urban Legends, ya se había tocado el tema hace mucho tiempo, se venía trabajando esto, no se había dado la posibilidad. Se dio ahora y encontrar gente que creció escuchando la música de la etnia desde los noventas hasta ahora y sentirse identificados con este pedazo de tierra, pues la verdad quedamos muy contentos con el encuentro, digámoslo de alguna manera. Ya, qué bien, qué bien. Y a ti, Cani, cuéntanos. No, pues la verdad, pues mucha gente que los vi en el evento y eso me decían que les recordaba muchas cosas en pedazos grandes de Colombia, pues estar ahí de frente con los artistas y todo, que llevaban muchos años esperando el momento, pero que siempre había sido como un mito de que sí, que no, que tal, entonces cuando ya vieron que el evento estaba, pues ahí estaban, estaban muy felices, la verdad, la respuesta de la gente fue muy buena, pues. Igual, igual siempre nos ha pasado que donde llegamos siempre aparece alguien. Nosotros vamos allí y allá y siempre la gente está y de todas maneras llegamos acá y sí nos imaginamos que iba a llegar más gente. O sea, que iba a llegar gente y ahí aparecieron, aquí y allá fueron incluso en las horas de la tarde cuando se estaba chequeando el sonido, que iba a mirar si era verdad o si era mentira, estaban como la alternativa de que, bueno, y miraban y volvían y miraban. Pero bueno, los que fueron la pasaron bien, muy chévere, estuvieron muy contentos y se fueron felices hasta el último momento. Gracias.